suscríbete en mi canal de fitness también puedes seguirme en mis redes sociales puedes ver también artículos interesantes en discovery post donde doy consejos para estar en forma bueno hoy vamos a hacer otra rutina de aqua aerobics para no pasar calor haciendo ejercicio y es bastante dinámica es decir que te ayuda a quemar un poquito de grasas bueno este primer ejercicio nos inclinamos un pelín hacia delante y empezamos a lanzar patadas hacia atrás primero lo hemos hecho con la pierna recta y ahora lo hacemos doblando la pierna para activar un poco más la parte posterior de la pierna del isquiotibial las piernas y los brazos van contrario es decir piernas cuando apoyo una pierna estiro el brazo contrario volvemos a hacerlo con las piernas estiradas al ritmo musical sin parar con mucha energía y doblando y vamos reduciendo las repeticiones hasta que nos quedamos con dos patadas piernas estiradas dos doblando dos estiradas y dos y dos y dos otro ejercicio muy dinámico eleva rodillas mientras las manos van bajando subir encoger mucho tu core que es tu abdomen el core y llevar las manos como hacia los pies y después sin tocar suelo estiro cuerpo y recojo estirando piernas estiro brazos y recojo a la vez es una ejercicio un poquito difícil porque tienes que mantener ahí mantenerte en flotación tienes que hacer mucho esfuerzo damos saltos tocando suelo y tocando a través los tobillos y repetimos el anterior que es muy enérgico para no hundirte es un poco difícil este ejercicio porque te hundes y volvemos a hacer el anterior recoger las piernas reduciendo repeticiones dos de recoger piernas dos en flotación cambiamos de ejercicio este también es un poquito dificultoso pero más que por otra cosa es porque te hundes debes de mantenerte en flotación y entonces tienes que estar continuamente moviendo los brazos cintura lado a lado moviendo también brazos que también es difícil mantenerse en flotación y lado a lado todos estos ejercicios lo puedes hacer si no eres capaz de mantenerte en flotación con un churro te lo pones entre las piernas y te mantienes y estos son los ejercicios de hoy espero que te hayan gustado que me sigas para ver nuevos vídeos y nos vemos la semana que viene un besito